Por unanimidad, la Comisión de Educación acordó aplazar la votación del proyecto que crea el Centro de Formación Técnica de la Región de Ñuble. La norma busca cumplir con el objetivo primordial de la Ley 20.910, es decir, implementar un Centro de Formación Técnica Estatal en cada región del país, que eran 15 al momento de su dictación, puesto que la de Ñuble aún no se creaba. Sin embargo, como se trata de una moción parlamentaria que roga financiamiento, los parlamentarios carecen de la atribución y necesitan del respaldo del Ejecutivo. El diputado Felipe Camaño, impulsor de la norma, reconoció que la iniciativa es inconstitucional. Somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de dar respuesta completa a la región y, por ello, incurrimos en este punto, pese a su inconstitucionalidad, aclaró. Asimismo, llamó al Ejecutivo a hacerse responsable y entregar un compromiso concreto en esta política pública. En tanto, el diputado Sergio Bobadilla subrayó la inconstitucionalidad de la moción al representar gasto público, materia que es facultad exclusiva del Gobierno. Si bien compartió su objetivo, considera que debe ser abordada por el Ejecutivo. El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, tras escuchar los planteamientos de los parlamentarios, se comprometió a establecer en el mes de octubre una mesa de trabajo con plazos concretos. Aseguró que les interesa avanzar en este centro de formación técnica, aclarando que no se trata solo de acceder ante una petición. Nos interesa hacerlo por newble.alizó.